En el presente proyecto EcoHigiena 2 nos estamos centrando en la combinación de la tecnología del ozono con el hielo en escamas, es decir, lo que pretendemos es generar hielo en escamas a partir de agua ozonizada. De esta manera combinamos el efecto de las bajas temperaturas como elemento ralentizador del crecimiento microbiano con el efecto biocida del ozono y con el objetivo último de aumentar la vida útil del pescado. Un producto normal, un pescado entero, que es la forma habitual de presentación, tiene una vida útil de dos semanas aproximadamente, pero cualquier producto manipulado, cualquier producto que tenga algún tipo de procesado, como puede ser un filete, un eviscerado, esa vida útil se acorta radicalmente. Eso nos obliga a buscar soluciones que, sin alterar las condiciones del producto, sin introducir sabores, ni olores, ni cambiar sus características, nos permita prolongar la vida útil. Es un factor crítico del producto. El proyecto EcoHigiena 2 cuenta con la financiación del IVACE y de los fondos FEDER y cuenta con la participación de empresas como Fresca Mar, especialista en el procesado de pescado, o ITV, empresa fabricante de máquinas generadoras de hielo. Andromedia Ibérica es un grupo industrial de acuicultura marina, con ya muchos años de experiencia en el sector. Producimos, tenemos un centro de producción y de distribución desde España y desde Grecia, lo cual nos permite la ventaja competitiva de abastecer toda Europa en un plazo de tiempo muy corto y muy ágil. Por el momento estamos obteniendo resultados de gran interés que nos permiten ser bastante optimistas en el sentido de conseguir una concentración de ozono en el hielo conocida y estabilizada, que sea compatible con el mantenimiento de las condiciones, de las características organolépticas del producto final, el pescado en este caso, y al mismo tiempo que nos permita aumentar la vida útil de una forma significativa. Se trata de un proyecto de IMAXD propia, que tanto en su planteamiento como en el desarrollo, cuenta con el apoyo de empresas, lo cual nos permite desarrollar una solución que podrá transferirse a las empresas una vez finalizado el proyecto con relativa facilidad. Yo lo veo una solución interesante, un proyecto interesante de futuro, que puede dar muy buenos resultados y, sobre todo, además de alargar la vida útil, establecer una relación de costes que nos permita mantener la misma condición de mercado. El INEA cuenta con una amplia experiencia en la utilización del ozono con diversas finalidades, tanto para conservación de producto como para detergencia y desinfección de superficies. Por otro lado, también cuenta con mucha experiencia en la conservación y la mejora de la vida útil de diversos productos alimentarios. El presente proyecto pone en común los conocimientos y las experiencias adquiridas a lo largo del tiempo en estas dos áreas, ozono y mejora de la vida útil.